Mañana el Partido Popular estará en la concentración Som Cataluña, Som España, una concentración festiva de participación en un día en el que llamamos, hacemos un llamamiento a todas las personas que creen que el camino no es la independencia, que no quieren que se nos rompa y que se nos divida, que no quieren que se nos separe del resto de España. Las llamamos a concentrarse y a manifestarse para que la mayoría silenciosa tenga voz, una voz clara, una voz festiva, una voz participativa en una concentración en la que hago un llamamiento a que los militantes y votantes del Partido Socialista, de Unión Democrática y de Convergencia Democrática que no quieren la independencia vengan a participar de una fiesta que no es una fiesta de partidos políticos sino que es una fiesta de la sociedad civil participativa, festiva, en la que vamos a demostrar que no hay una única Cataluña, la independentista, sino que Cataluña es plural y queremos seguir viviendo en libertad y siendo parte de España. Por eso hemos presentado una campaña con un lema en el que decimos Somos 47 Millones, una campaña que se presenta hoy pero que se va a mantener en el tiempo, en la que queremos que se valore lo positivo de seguir juntos, que se valore lo positivo de seguir siendo España en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito internacional, es más lo que nos une que lo que nos separa y el mensaje que queremos trasladar es un mensaje positivo de decirles a muchos que dividiendo la sociedad catalana y rompiendo España no avanzamos, avanzamos yendo juntos, yendo unidos y en un proyecto colectivo que es España. Las declaraciones de la presidenta son impropias, dando y hablando y diciendo que los diputados tenían muy poca vergüenza, son declaraciones que deben ser inmediatamente retiradas, se deben pedir disculpas inmediatas por parte de la presidenta del Parlamento y si no se hacen el Partido Popular catalán pedirá su sustitución porque la presidenta del Parlamento no ha representado con igualdad y con garantías a todos los representantes del pueblo catalán, sino que los ha tratado de manera desigual y además en una actuación inadmisible e impropia de un representante institucional de todos los catalanes. Gracias por ver el video.